Combates feroces en la región de Kursk comenzaron las batallas por Liubimopka. En dirección a Kursk, el acontecimiento clave fue la batalla por el pueblo de Liubimopka, según el analista militar Yuri Podoliak. En el asalto participaron unidades del regimiento 137 y de la Brigada de Infantería de Marina 155, atacando la aldea desde diferentes direcciones. Por la mañana, los marines intentaron rodear Liubimopka desde el sureste y entrar inmediatamente, pero su ataque fue rechazada por las fuerzas ucranianas. El ejército ucraniano, a pesar de las fuertes defensas, no pudo organizar una defensa completa en todo el sector, por lo que después las unidades rusas pudieron rodear Liubimopka desde el sur y el sureste, avanzando a través del asentamiento vecino de Tolstoy Lug. Las tropas ucranianas se vieron obligadas a retirarse cruzando el río Snagost, que representa una línea de defensa natural. Sin embargo, a pesar del éxito de las fuerzas rusas, Liubimopka sigue bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo mantiene la defensa en la aldea utilizando unidades bien entrenadas y curtidas en la batalla que frenan el avance de las tropas rusas. Como señaló Podoliev, para la captura final de Liubimopka es necesario continuar el asalto o intentarlo desde el lado norte. Las Fuerzas Armadas de Ucrania introducen reservas y atacan en nuevas direcciones. Los analistas militares señalan la compleja y situación en el frente en la región de Kursk. Según Crónica Militar, las operaciones militares actuales son de naturaleza dinámica y a pesar del avance de las tropas rusas a lo largo de los flancos, la línea del frente sigue siendo irregular e inestable. En algunas zonas, las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando activamente contraatacar, lo que hace que la situación en la línea de batalla sea cambiante. Según los expertos militares, el avance exitoso de las Fuerzas Armadas rusas conduce inevitablemente al hecho de que el lado ucraniano se ve obligado a llevar reservas a la batalla. Así lo confirman los contraataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que actualmente se concentran en el distrito de Lushkovsky. Se informa que las tropas ucranianas están intentando atacar desde dos direcciones, en la zona de los asentamientos de Noviput y Medvesie. Estas acciones tienen como objetivo contener el avance de las fuerzas rusas e intentar hacerlas retroceder a posiciones previamente ocupadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la línea del frente en esta zona sigue bajo control de las tropas rusas, aunque su heterogeneidad crea tensiones adicionales. Moscú retira la acreditación a seis diplomáticos británicos por espionaje y subversión. Rusia retiró la acreditación a seis diplomáticos británicos por espionaje y subversión, anunció el Servicio Federal de Seguridad FSB por sus siglas en ruso. El Ministerio de Exteriores de Rusia, actuando en coordinación con los entes concernidos, basándose en los documentos proporcionados por el FSB y en respuesta a numerosos pasos hostiles de Londres, ha anulado la acreditación de seis miembros del personal de la sección política de la Embajada Británica de Moscú, en cuya actuación se han detectado los indicios de espionaje y subversión, dice el comunicado oficial. La nota del FSB vincula a estas personas con la oficina del director para Europa Oriental y Asia Central del Foreign Office, a la que define como la principal estructura que coordina las políticas subversivas con respecto a Rusia y la CIA como unidad de estados independientes. Dicha oficina, añade la nota, se ha convertido últimamente en un especie de servicio especial que procura impingir una derrota estratégica a Rusia. Los hechos descubiertos ofrecen motivos para calificar la labor de diplomáticos británicos que el ente envía a Moscú como una amenaza para la seguridad de la Federación de Rusia, señala el comunicado, y advierte de que el FSB, si descubre acciones similares por parte de otros empleados de la Legión Británica, exigirá el cese inmediato de su estancia en Rusia. Los hechos descubiertos ofrecen motivos para calificar la labor de diplomáticos británicos que el ente envía a Moscú como una amenaza para la seguridad de la Federación de Rusia, señala el comunicado, y advierte de que el FSB, si descubre acciones similares por parte de otros empleados de la Legión Británica, exigirá el cese inmediato de su estancia en Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo que comparte plenamente la evaluación del FSB. La embajada británica ha sobrepasado mucho los límites establecidos en las conversaciones de Viena, pero lo más importante es que aquí no se trata exclusivamente de aspectos formales o actividad que no se corresponde de la declarada, sino de una actuación minuciosa para causarle daño a nuestro pueblo, comentó la diplomática rusa. Scholls habría bloqueado la financiación de nueva ayuda militar a Ucrania. Alemania debe limitar la ayuda militar a Ucrania ya que, según la actual planificación presupuestaria del gobierno federal, por el momento no hay dinero disponible para este fin, escriben los medios locales. Agregan que la situación pronto podría empeorar para Ucrania, porque el apoyo militar previsto para los próximos años caerá. A petición del canciller Olaf Scholls, ya no deberían aprobarse solicitudes adicionales del Ministerio de Defensa, indican citando una carta del ministro de finanzas alemán Christian Lindner, enviada a los jefes de los ministerios de defensa y de exteriores, Boris Pistorius y Annalena Baerbock. Y es que Alemania necesita limitar gastos por parte de la Cancillería Federal y el Ministerio de Finanzas como medida de austeridad. El equipo militar, cuya transferencia ya ha sido aprobada, se entregará a Kiev, pero ya no deberían aprobarse de solicitudes adicionales. El bloqueo de los fondos ya ha entrado en vigor. No obstante, según la misiva publicada, Lindner no espera una fuerte reducción de la financiación para Ucrania. Espera que en el futuro el dinero no provenga del presupuesto alemán, sino de las ganancias que generan los activos congelados del Banco Central de Rusia. En su opinión, Kiev cubrirá una parte importante de sus necesidades militares con la ayuda de estos fondos. Al día de hoy, Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Ucrania después de Estados Unidos. En total, Berlín proporcionó apoyo militar a Kiev por casi 28.000 millones de euros. El presupuesto para 2025 aprobado en julio prevé que las autoridades alemanas asignarán otros 4.000 millones de euros para estos fines, la mitad que este año. En mayo, el Consejo de la Unión Europea aprobó el uso de la mayor parte de los ingresos de los activos rusos bloqueados para apoyar a Ucrania. El 90% restante se enviará al presupuesto de la Unión Europea para su distribución en el marco del programa de asistencia a largo plazo para el tiempo.